¡Sigamos caminando juntos! Gobierno Municipal 2021-2024 Pueblo Nuevo Guanajuato Y en esta ocasión, el doctor Leonardo Solorzano Villanueva, presidente municipal Se constituyó en la comunidad El Altito y en la calle Cárdenas Para llevar a cabo una visita de inspección a los trabajos de urbanización sustentable Que se vienen llevando a cabo en dicha comunidad Los trabajos constan de introducción de drenaje Introducción de redes de agua potable Para finalmente concluir con el asfaltamiento Un asfaltamiento total De lo que es la vialidad Lo que es el arroyo de la calle Cárdenas En la comunidad El Altito Pueblo Nuevo Guanajuato ¡Adelante! Os trabajos constan de la calle Cárdenas